Buenas tardes, amados hermanos. Nosotros tuvimos una experiencia maravillosa, dos. La primera es que llegamos muy timiditos al grupo, o sea, al retiro. Nosotros estamos en el programa de restauración, pero casi no conocíamos a nadie. Mi esposo me sorprende porque habíamos estado de aniversario de matrimonio y me dice, ya compré todo para el retiro. Vamos para Colombia, ¡ay, qué bueno! Pero después como que me invadió así como algo. Pero yo no conozco a nadie, me voy a sentir tan rara. Bueno, pero dije, no, voy a avergonzar la vergüenza, pero me voy a relacionar. Entonces, bueno, pero la primera noche, lo primero que se hizo fue como un concurso, un juego, de la pareja que tuviera más años de casado. Y yo ni pensaba, yo dije, no, nosotros, bueno. Pero cuando dijeron, ¿quiénes tienen más años? Dijo alguien, treinta y seis. Y bueno, nosotros muy bien, treinta y seis. Siguieron preguntando, ¿quién más, quién más? Y mi esposo levanta la mano porque miramos y no había nadie más. Y él dice, cuarenta y dos. Y ahí todo el mundo aplaudió y yo me quedé así como, ¡guau! Entonces nos mandaron a pasar al frente, hicimos todo lo que íbamos a hacer. Y a partir de ese momento, hermano, yo me sentí en casa. Fue todo el mundo, a toda hora, nosotros que salíamos de la habitación, personas sonriéndonos, saludándonos. Un desroche de amor, porque esto es una familia de amor. Y en esos tres días recibimos toneladas y toneladas de amor. Pero eso no se queda ahí. Cuando llegamos a la habitación, yo tengo mucha sensibilidad en mis huesos y mis músculos pélvicos. Una vez Dios me sanó después de once años de estar muy mal de mis músculos, que yo no podía bajarme ni nada. Entonces cuando llegamos al hotel, pues yo toqué la cama y la sentí para mí un poco dura. Yo dije, pero bueno, esto es lo que hay, tranquilo, nos acostamos. Nadie más dijo nada y yo no me atreví a decir nada. Pero esa noche, a mi esposo no le pasó nada, él durmió de lo más bien. Esa noche, a las dos horas de acostados, yo parece que entre una cosa y otra me iba a mover. Y sentí un dolor que yo grité, que yo creo que lo oyeron los dos vecinos de al lado, los dos. Pero del dolor. Y fue que no podía mover ni una uña en la cama. Y yo le digo a mi esposo, ay, 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 no, no puedo, no puedo. Llama al lobby para que nos cambien de habitación a esta hora. Pero bueno, que nos cambien de habitación porque yo sé que no me voy a poder levantar mañana. No voy a poder, no me podía ni mover en la cama. Y entonces mi esposo llamó. Yo le dije, llama porque van a creer la gente que tú me estás dando, me estás matando. Que me estás dando golpes o algo, van a llamar a la policía. Y cuando él llama le dicen, le vamos a mandar una colchoneta. Digo yo, bueno, finalmente, gracias a Dios. Pero la colchoneta nunca llegó. A la media, como a los diez minutos que yo estoy, que no me puedo ni mover, ni levantarme, ni nada. Mi esposo dice, vamos a orar. Y oró por mí, oramos juntos. Y él me dijo, acuéstate ahí en la otra cama. Y me arropó. Hermanos, y yo dormí hasta la mañana siguiente. Dormí toda mi noche, de ahí en adelante. Y me levanté como si nada hubiese pasado. Así que hubo aquí mucha sanidad del alma. Pero mucha sanidad también física. Cuando vayamos a otro retiro, usted vaya a la expectativa. Porque ahí no se sabe lo que va a pasar. Gracias, señora.